¿Qué tal amigos? De hecho en Costa Rica seguimos con más y aquí me encuentro con los muchachos de SCATS, aquí está Luis Felipe y King. ¿Qué pasa? ¿Cómo están chicos? Buena vida, muy bien, muy contentos de estar acá compartiendo con todos los que nos ven aquí con un material nuevo hecho en Costa Rica. No, claro que sí, el gusto es nuestro por tenernos aquí siempre motivándolos siempre a que salgan con lo mejor aquí y eso es lo mejor de hecho de lo que vamos a empezar a hablar, que es este nuevo disco del que Luis comentaba, es Qué lindas que son las chicas, que es como una recopilación de varios temas nacionales bastante antiguos, diría yo, que justamente Luis también me decía que somos muy chiquillos aquí a Luis y yo como para conocer estas canciones, pero hablemos un poco de este disco, hay, bueno, el repertorio nacional es gigantesco. ¿Cómo hicieron ustedes para elegir cuáles canciones que estén aquí? Bueno, fue un trabajo muy, muy duro porque, bueno, fue placentero porque nos pusimos a ver YouTube durante horas y entonces a recordar, ay, mira, te acordás, y te acordás de esa mujer y eso. Pero sí fue muy duro el proceso de escoger, porque hay piezones que son buenísimos, que marcaron mucho esa época, entonces darnos a la tarea de escoger 10 de 100 y pico, era como, no queríamos ser injustos, ¿verdad? Pero lo cual nos dio como la, un lineamiento de que de repente va a tener que haber una, volumen 2 o no. Vamos a ver. Bueno, y de, digamos, de escoger las canciones, ustedes, ¿cuál es el chisme ahí? ¿Qué están diciendo? Bueno, de, bueno, estamos hablando de, de, justamente de que ustedes tuvieron todo un repertorio por escoger. ¿Qué sintieron ustedes al grabar canciones tal vez de otros artistas? ¿Cuál fue el mayor reto tal vez en hacer esto? El mayor reto, bueno, ¿qué, qué, qué, qué sentimos? No, no sé si nada, nada. Es que estoy nervioso, man. ¿Están nerviosos? Están nerviosos. No, este, el, 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 digamos, en el caso mío, bueno, creo que en el caso de los tres, son canciones con que nosotros crecimos. Este... Bueno, vos, yo no. Bueno, se manco. Bueno, se manco. Este, yo iba a la universidad a ver estos grupos tocando, cuando yo estaba en la universidad estudiando música. Cuando estaba más, más chamaquillo, los éxitos estaban en la radio, empezando a sonar. Entonces, es, es, es este, retroalimentarse. Es escuchar toda la escuela de los, de los, de los que uno lo formó como músico y como artista, ¿verdad? ¿Y qué fue lo más difícil? Mantener la esencia de las canciones. Nosotros teníamos muy claro eso, que las canciones no, no íbamos a tocar las melodías, no íbamos a tocar la canción, porque todo el mundo se sabe eso. ¿Verdad? Entonces, digamos que eso fue lo, lo medio complicado, mantener eso y después darle todo el, el, el matiz que tiene el grupo y la forma de hacer los sonidos de nosotros. El sonido que tiene el grupo. No, sí, buenísimo. De una vez, para recomendarles este disco y para que lo vean de nueve, aquí lo tengo. Aquí está, qué lindas que son las ticas. Y acá lo pueden ver. Son diez canciones, son recopilaciones de temas nacionales. Y hablando de eso, ¿alguno de los artistas originales han escuchado esas canciones? ¿Les han dicho? Creo que todos. ¿Les han dado feedback, digamos? Sí, yo creo, si no todos, casi todos, por lo menos, ahí está Ricardo Paella, que llegó un día, ya ha estado varias veces con nosotros y ha escuchado la canción varias veces. Para mí estuvo Javier Cartín, don Carlos Guzmán, de Gavieta, Rolf Emilio, fue el compositor de María, ¿quién más? Gerardo Ramírez, ya lo has escuchado. Gerardo Ramírez, bueno, todos. Todos, yo creo que todos los han escuchado. De hecho, el día de lanzamiento los invitamos a este. Ah, buenísimo, no, 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 bien. Antes, detrás de cámaras, estábamos hablando un poco sobre el primer, el primer video del primer sencillo, ¿verdad? Que es, solo como amigos. Exacto. ¿Cómo está la producción del video? ¿Nos pueden contar un poquito allá? Bueno, ahorita estamos justamente en la grabación, terminando las grabaciones del video. Es un video que lleva varias locaciones, por lo tanto, hay que grabarlo en varios días. Y no les puedo adelantar nada, pero es un video muy bonito. Va a salir, va a salir. No, hay una locación que es muy chiva, que tuvimos un set en el piso para grabar una parte del video. Y fue una noche bastante intensa, porque salimos como a las 3 de la mañana a grabar, 4 más bien casi. Y el viernes es un video que viene bastante, bastante bonito. Esperamos que a todos ustedes les guste mucho la idea conceptual del video. No, de fijo. Y por supuesto que cuando tan pronto salga ese video va a estar aquí, ya hecho en Costa Rica, para que ustedes lo puedan ver aquí en Canal 2. Vamos a hablar un poco ahora sobre la promoción del disco. ¿Tienen alguna gira, presentaciones, etcétera? Claro, precisamente estamos aquí, de gira, promocionando el disco. Entonces estamos yendo por varios medios, siempre presentando el nuevo material. Y este nuevo disco creo que no solamente cumple con poderle mostrar un material que la gente conoce, digamos los adultos contemporáneos lo conocen y lo corean con un sueño completamente fresco, sino que también llega a un público completamente joven que de repente nunca había escuchado las canciones y que ahora las van a aceptar como si fueran canciones completamente nuevas. Entonces la idea es poder, estamos ya ensayando, preparando la gira nacional. Vamos a llevar por Limón, Guapiles, Pérez Celedón, San Carlos y Punta Arenas y cerramos en San José una gira nacional para poder cantar en vivo todas estas canciones. Sí, de hecho a partir de la otra semana es donde vamos a tener la fecha ya confirmada durante qué días vamos a estar en qué lugares. Excelente, ¿no? Y pues vamos a estar esperando con muchísimas gracias, de verdad, el video y que ustedes, las presentaciones, los conciertos, etcétera. Pero bueno, todavía tenemos más de esta entrevista, pero vamos a ir un toquecito a ver unos videítos aquí en Hecho en Costa Rica y ya volvemos con más. No se vayan. Continuamos con más de Hecho en Costa Rica y yo sigo acá con los muchachos de Scats que por cierto también tienen una, bueno, están presentando una obra de teatro que se llama Qué lindas que son las ticas, ¿verdad? Exacto. Con N. Exacto, con N. Sí, ahora estábamos hablando que el disco se llama Qué lindas que son las ticas y la obra es Qué lindas que son las ticas por uno de los actores, que es uno de los personajes que habla así en la obra, de hecho. Como un lindo. Sí, le cuesta un poquito hablar. Y es el personaje principal, es el personaje con el que todo el mundo se muere el risa. Y es una obra, pues, es una obra muy bonita que salió como por accidente, pero comenzamos como a darle forma, a darle forma y con estos dos maestros que son Ricardo Jiménez y Mauricio Astorga. Ah, qué bonito. Jamás nos hubiéramos pensado, tenemos ya en la obra un año en cartelera este miércoles anterior. Hace dos semanas arrancamos con la segunda temporada, así que los invitamos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche en Plaza Tempo Escazú. Plaza Tempo Escazú, miércoles 8 de la noche, para que no se les sorprende. Correcto. Y te intervío un poco nada más un toquecito, porque dicen que fue... No, 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 por favor. Entonces, les contaba que... Mentira, sí. Porque a veces que... Ya la pusimos nerviosa, chicos. Otra vez me pusieron nerviosa. La pusimos nerviosa, antes se puso rojita. No, este, ya se me fue la pregunta. Ah, bueno, ¿por qué decís que fue como un accidente? Sí, es que resulta que nosotros comenzamos a pelotear con la idea de hacer un disco de música nacional. Y comenzamos a montar las canciones para tocarlas en vivo. Pero no teníamos el disco listo, sino que estábamos tocando en vivo. Perfecto. Entonces, resulta que nos encontramos con los muchachos del Teatro El Triciclo porque nos pidieron que si podía existir la posibilidad de hacer un concierto a medianoche los viernes después del teatro, porque ellos tienen obras jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, como para que la gente conociera el teatro, comenzaron a invitar artistas para que fueran a tocar los viernes a medianoche. Entonces, fuimos a conocer el teatro y es un teatro lindicísimo. Tienen que ir a verlo. Y resulta que viendo el teatro dijimos, o sea, aquí está bonito tocar, pero qué chido actuar. Claro. Entonces nos dijeron, pero ¿ustedes qué? ¿Son actores? Y no, pero nosotros somos más apuntados con el recado. Sí, se nota. Y entonces, les dijeron, mira, ¿por qué no inventamos algo para que actuemos? En vez de solo tocar. Ay, sí, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros la otra semana tenemos un concierto de música nacional. ¿Por qué no van, escuchan el concierto y ven si se les ocurre algo y escribimos algo, hacemos algo y ven? O sea, escuchen las canciones y ven, de repente podemos escoger eso y hacer algo de ahí. Y no, 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 no. Y no funciona. No, no, y no fue cuento que lo hicieron. Entonces llegaron al día en ese concierto y comenzaron a escuchar las canciones y comenzaron ahí, dice que con una servilleta comenzaron a tirar ideas y nos dijeron, chiquillos, lleguen otra semana porque les ponemos una propuesta. Entonces llegamos al teatro y comenzaron a pelotear con varios sketches que habían hecho en función. Y nosotros usamos de toni, ya donde los risa. Y más que Ricardo, bueno, si estaba Ricardo Jiménez, él es de más que hacer los gestos, es increíble. Sí, entonces ahí comenzamos a darle forma con lo que nos mostraron hasta que salió la obra, que fue a la medianoche, cuatro viernes. Primero eran dos viernes y se llenó tanto que lo hicimos cuatro. Y después dijimos, ya está hecha, hagamos la hora a tiempo normal, la hora horaria normal y hacemos una temporada de un mes a ver qué pasa. Y ahí llevamos un año. No, buenísimo. Y ese, bueno, ya ahorita que ya llevan tanto tiempo haciendo la obra, pero al principio, ¿cómo es la experiencia de acto? Bueno, ustedes han estado en escenarios tanto tiempo, pero ya acto. Pero es otra cosa. Es otra cosa y para mí era terrible. Es que yo tengo serios problemas para hablar en vivo. Yo me enclocho, me agarro mucha nervia, tartamudeo, de todo. Es raro porque en televisión no me pasa, casi. Es que no sabe que hay cámaras de aquí. Exacto, yo no sé si estoy viendo. Para allá, para allá, para allá. No, entonces lo que pasa es que no sé por qué. Creo que la intimidad, así como estamos ahora, puedo hablar más tranquilamente, pero cuando estoy con gente al frente, yo no. Entonces, para mí era terrible, todavía me agarro una nervia cuando tengo que salir. Pero es muy simpático. Se quedó quitando un poquito ese susto tan terrible. Sí, y otra cosa que es muy difícil es poder contener la risa. Eso, él ahí va a preguntar. Sí, contener la risa. ¿Cómo hacen? O sea, al principio, al principio no lo logramos. Sí, hubo momentos en que no. No lo logramos. Y sobre todo cuando se improvisa mucho, porque a veces se olvida un diálogo y hay que resolver. O sea, hay que salir con algo improvisado. Claro. Y ellos son maestros en eso, ¿verdad? Entonces, en un año ya nos hemos soltado un poquito, pero siempre es vacilón. Admiramos mucho poder compartir escenario con dos maestros del teatro y es como cuando en una película alguien famoso, no sé, aparece como, sí, miren, no, ahora, las películas no se llaman a... B, John Malkovich. Sí, sí, ahí ves, sí. Como él mismo. Exacto, nosotros somos supuestamente nosotros dentro de la obra. Entonces, además de ser muy halagador, hay que ponerse a actuar. Entonces, pero lo que hicimos para balancear fue, bueno, perfecto, nosotros actuamos, pero ustedes cantan. Entonces, Mauricio y Ricardo cantan también. ¿Pero que somos ustedes ustedes o ustedes no están ustedes? No, sí, somos nosotros. Ustedes ustedes. Bueno, no, somos nosotros un poquito exagerados, porque, por ejemplo, en la obra King es un poquito más efusivo de lo que realmente es, entonces regaña mucho. Bueno, aquí no regaña tanto, pero en la obra, pues se exagera un poquitito para que sea vacilón. No, buenísimo. Cualquier semejanza con la vida real. Buenísimo, ¿no? Para que recordarles nada de una vez a nuestros televidentes de ahí, hecho en Costa Rica de Canal 2, los miércoles a las 8 de la noche en Plaza Tempo, en Escazú, si no me equivoco, ahí está el teatro El Triciclo, para que no se pierdan esta obra. Y para contactarnos por redes sociales, si gustan. Facebook.com slash scat, después arroba scat, es el de Twitter, y página web www.scat.com. Ahí tienen información de la obra y todo. Sí, ahí está todo. Sobre todo en Facebook, el Facebook es el que nos mantiene como más actual. Recordarles que Scat se escribe con E, ¿verdad? O sea, se lo escriben con S. Sí, y también si tuvieran interés en alguna contratación privada o algo así, pueden llamar al 88 80 42 19, 88 84 2 17. Excelente, chicos. No, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos y comentarnos tantas cosas de este nuevo disco que ya se los enseñé en el vlog pasado, pero se los vuelvo a enseñar qué lindas que son las ticas y la obra, que no se lo pierdan, qué lindas que son las ticas. ¿Y por verdad qué le faltó? Yo creo que íbamos a decir lo mismo. Las ticas lindas que están ahí. Ah, ok. Sí, aquí hay un librito. No, esa no, esa no es ticas lindas. Esos son los ticos que no son lindas. Exacto. Yo pensé que estaba hablando de ustedes mismos y yo, mira qué ticas más lindas. No, no, a ver, en este libro, en este libro, bueno, ustedes ven que hay una muchacha, no sé si podemos hacer un acercamiento, hay una muchacha muy bonita, muy guapa, que se llama Carolina Arias, que no es muy amiga nuestra. No se tapa los ojos, es porque queríamos que no fuera nadie, sino que representara a la mujer tica, ¿verdad? Pero adentro tenemos a mujeres ticas de diferentes, de diferentes edades y de diferentes estratos sociales. Sí, entonces tenemos aquí a una muchacha, Ana Cecilia, que hace chocolates y tenemos a una payasita y tenemos a una señora que hace tamales y, en fin, tenemos una tica linda y una tica linda que está a punto de nacer. Entonces, con ellas hicimos una promoción en Facebook, en donde las personas que nos enviaran una foto y nos contaran una historia que tuviera a ver con las canciones, íbamos a escoger las historias y entonces las íbamos a poner en el disco. Entonces, aquí están las ticas más lindas. ¿Ve esta señora? Doña Adela, que hace tamales, es la cosa más linda que pueda haber. Chivísima, está chivísima. Entonces, aquí… Es una baletista, ¿verdad? Es una baletista, sí. Aquí tenemos, pues, todas las letras del disco, toda la información del disco, los créditos, etcétera. Y, además, ellas nos embellecieron al librito. ¡Excelente! Y aquí, a la pal, tenemos a Orfática Linda. Ah, muchas gracias. No se pongan rojo. Y aquí también, chicos, en la que quería insistir. No, de verdad, muchas gracias, chicos, de verdad. Digamos que no lo he dicho ni una sola vez, pueden insistir más, digamos. ¿Puedes insistir? Bueno, aquí están los tres chicos lindos, súper talentosos. Y, no, de verdad, agradecerles a ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes. Por contarnos tantas cosas sobre el nuevo disco y sobre la obra de teatro. Y, pues, para adelante siempre. Y vamos a ir a ver estas obras. No se pierdan, no se pueden perder ustedes la obra y también no se olviden de que vieron este disco. ¿A dónde pueden? Sí, el disco está a la venta en todas las tiendas Vértigo. Y si compren el disco en la… ¿Cómo se llama? En la obra, pues, también tenemos un precio de lanzamiento. Excelente, buenísimo. Muchas gracias, chiquillos. De verdad, bueno, para que se acerquen ahí a Plaza Tempo, al Teatro El Triciclo, miércoles 8 de la noche, les reitero, de verdad, para que no se pierdan esta obra con estos muchachos de SCAT. Nosotros seguimos con más de Hecho en Costa Rica.